Oye, si aún no te has enterado que va a salir este juegazo, oye, que lleva por nombre Palwar este próximo 19 de enero, oye, no estás en nada. Hoy te voy a dar 5 razones por las cuales me pienso comprar este juego, porque verdaderamente estoy bien hype. Llevo más de 3 años esperando que este juego salga desde que hicieron el primer lanzamiento de su trailer, y hoy por hoy este juego se está viendo súper brutal. Así que, vamos al gran corillo, vamos a darle a 5 razones por las cuales Palwar va a romper. Oye, la primera razón por la cual tienes que conseguirte Palwar el día que salga es lo siguiente, corillo. Este juego es un open world survival con crafting y hasta te puedo decirlo un flow, monster taming. Porque el flow de este juego básicamente es esperar todo el mundo, ¿verdad? Que está en la región de Palwar, que vas a poder capturar los diferentes Piles, que son los nombres de los monstruos. Que como en Pokémon se llaman Pokémon, ajá, pues exactamente, en Palwar se llama Piles. Y entonces acá te lo vas a poder capturar literalmente con los mismos elementos que utilizan en Pokémon. Son como una especie de Pokébola, flow en esfera. Y eso está bien par de cool, la verdad es que no lo voy a disfrazar, es una inspiración bien similada a lo que es Pokémon. Pero, obviamente, en su propia vuelta. Me gusta también el flow de que este juego es como un shooter de tercera persona. Esa es como la segunda razón, corillo. Esto es un shooter de tercera persona. Si te gusta Fortnite, te va a gustar Palwar. Porque para poder bajarle la vida, ¿verdad? A los diferentes powers o los monstruos que están en el mundo. Pues obviamente tienes que utilizar tu alma, tú sabes. También poner a los powers por ahí, a dar macanazo. Eso va a estar bien par de cool. Así que, de verdad, te sigo honesto, me tiene bien intrigado la vuelta de Power World. Porque ese concepto de usar armas para poder debilitar al, ¿verdad? Al parts o a los monstruos que están en el mundo abierto. Está bien par de cool. Y aquí se va desde basucaso hasta rifles, metralladoras y todo lo que hay. Es algo en su propia vuelta. Pero me llama la atención. Tengo que decir lo que me llama la atención. Y yo no soy muy amante a los shooters. Pero de verdad, de verdad, me llama la atención. Oye, la tercera razón por la cual estoy bien emoti con este juego es bien sencilla. Este juego va a tener multiplayer. Yo soy super fan de los juegos multiplayer. Y en este juego vas a poder jugar con un par de panas que se compran el juego. Y vas a poder tener esa integración en tu propio mundo. Y vas a poder venir para tu mundo a jugar contigo y te da la vuelta. Hay muchos detalles que faltan todavía por cubrir en el tema de lo que tiene que ver con el multiplayer. Pero si estuve leyendo en una especie de Q&A que hizo, verdad, los divulgó en su disco oficial. Estaban comentando que inicialmente no va a tener ese crossplay todavía. Va a ocurrir y va a tener el crossplay. Pero todavía no. En lo que ellos van poco a poco desarrollando el juego. Yo me imagino que eso es normal por la vuelta de los servidores y el volumen de gente que va a estar entrando literalmente a jugar el juego en el día cero. Así que es normal que los de, por ejemplo, los de Xbox jueguen con los de Xbox. Los de Steam jueguen con los de Steam. Por el momento en lo que el juego, verdad, va entrando en ese early access, esa faceta de early access. Y obviamente, pues, los developer van viendo cómo es la vuelta, cómo se está moviendo y que todo funcione bien. Eso está para mí perfecto. Pero de que va a tener multiplayer y van a tener hasta servidores de 32 jugadores para poder meterle con todo el corillo, va a ocurrir. Pudiera decir que la cuarta razón por la cual yo estoy bien pumpier con este juego es por la similitud que tiene con Pokémon. O sea, el poder ver un juego tipo tercera persona, open world, survival, que eso a mí me fascina, los juegos survival. Mezclado con la franquicia favorita mía, que realmente es Pokémon, pues pumpier bien brutal. O sea, realmente te llena como que dices, diadre hermano, esto es increíble, que esto va a estar así. O sea, que este juego va a ser un flow Pokémon en tercera persona y toda esta vuelta. Y tú vas a poder hacer hasta breeding y vas a poder sacar diferentes parts y toda la vuelta. En verdad me tiene súper intrigado. Y lo que he visto hasta ahora me motiva. Ellos indicaron que van a estar añadiendo, cuando salga el juego son sobre 100 parts que van a estar disponibles. Pero luego van a seguir añadiendole más poco a poco. Así que es un juego que va a continuar con desarrollo por largo tiempo. Así que estoy bien pumpier. Los juegos que son así a mí siempre me encantan, ¿ok? Que tengan desarrollo continuo, eso vale. Así que estoy bien modi con hardware, eso se va de igual. Oye, y la quinta razón por la cual te puedo recomendar que este juego va a estar bien par de duras. Es porque realmente adentrar en Early Access solamente va a estar en $29.99 en el USG, ¿verdad? Va a costar $29.99. Así que está cool por eso. Porque la verdad es que es un precio bastante accesible. Y vamos, no todo el mundo cuando tiran nuevos juegos cuesta tan económico. Así que poder ver que vamos a tener este juego y que va a costar, ¿verdad? A $29.99 en el lanzamiento. Para mí está par de cool. Así que si de casualidad, por ejemplo, tienes Xbox y tienes Game Pass, también va a estar incluido en el Game Pass. Así que lo vas a poder bajar literalmente un download de un juego adicional, ¿ok? Un juego más gratis, vamos. No gratis que tú pagar la membresía, pero tú me entiendes, no tienes que pagar los 30 que valen Steam. Así que por mí está súper par de duro. Oye, algo adicional que también quiero comentar. Que estoy bien modi y es que probablemente este juego tenga compatibilidad con el Steam Deck. Y eso está súper cool porque al ser un juego que no es un MMO, lo vas a poder jugar offline. Esto quiere decir que si lo juegas offline, no tienes que estar con estado de internet. Te lo puedes llevar para donde sea sin tener que requerir el uso de internet. Y eso está cool. Yo creo que eso es bien importante en la era de los juegos que tengan esa opción modo offline. Y Powerwall la va a tener. Así que no hay excusa, te consigues este juego ya que sale, ¿ok? Sé que no sale para Nintendo y es la consola principal que yo utilizo para trabajar todo lo que son las reseñas de videojuegos. Pero yo no dudo que este juego en el Switch Top vaya a salir cuando esté full launch. You never know, pero estoy súper seguro. Tengo un feeling que va a ser como Temtem. Cuando salga el full release del juego, ahí va a salir en la consola de Nintendo. Así que ya sabes, motívate que Powerwall va a estar bien par de duro y sale este próximo 19 de enero, ¿ok? Da 5 razones como soy Teddy. Para que te lo consigas, oye, no te vas a arrepentir. Todo lo que he visto del juego se ve bien par de duro. Y cuando yo digo que el juego va a ser bueno, hazme caso, el juego va a ser duro. Recuerda que hago directo todos los miércoles y domingos de mi canal de Twitch. Oye, desde las 7 de la noche y Powerwall lo voy a estar streameando el día que sale, ¿ok? Así que si se quiere dar la vuelta y quiere ver qué tal está el juego, recuerda, voy a estar en directo en mi canal de Twitch. Carián Gamer Perro, ¿ok? Así que corillo, los quiero, los dejo y se me cuida.